La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, visitó la Galería Popular y escuchó atentamente las inquietudes de los comerciantes que allí laboran. Pero especialmente vine a dejarles un mensaje que no promete, sino que me compromete, y es a reactivar esa zona de la galería que hoy está inactiva. Necesitamos seguir impulsando la economía del centro de la ciudad y lo vamos a hacer de la mano con ustedes. Con incentivo a la capitalización industrial, con más y con mejores oportunidades y especialmente debemos tener un compromiso particular y es que la seguridad vuelva a ser parte de su actividad económica para que ustedes sientan la confianza de seguir abriendo sus puertas al público que los visita.